Hola, bienvenido a Maquillando al Personaje. Mi nombre es Okairi y te agradezco mucho que estés viendo este video. Hoy haremos esta mascarita o antifaz inspirándonos en las calabritas de azúcar o de dulce. Por favor, comencemos. Hoy empezaremos por demarcar dónde estará nuestra mascarita. Y casi todo nuestro trabajo lo haremos con corrector blanco. Pondré un punto a cada lado, para que más o menos tenga simetría. Aquí donde sentimos el hueso es donde haremos la curvita. Y unimos. Esto me recuerda a los juegos de uno de los puntos y colorea según el número que viene. Aquí la haremos más bombachita entre este punto y este. Bueno, ya sabemos que esta va a ser el área que va a abarcar nuestro antifaz. Ahorita lo voy a borrar estas. Ahora que ya tenemos claro el área que va a abarcar nuestro antifaz, vamos entonces a cubrir el restante con base, corrector y contornos de manera normal. Los que utilizas en tu rutina diaria. Y ahorita no se enfocamos en esto, pero ya teniendo resuelto todo lo demás. No te lo voy a mostrar porque no considero que sea necesario, ya que ya te lo he mostrado en otros videos. Que te estaré dejando en la tarjeta y en la cajita de la descripción. Por ejemplo, en el video en el que hacemos un recorrido sobre los acontecimientos del 2 de octubre. Y además te hablo sobre el libro de Regina, de Antonio Velasco Piña. Hacemos un paso a paso para que la piel quede bonita. Y nuestro protagonista del día será el corrector blanco. No solo para cubrir la parte de lo que será nuestra mascarita, sino para potenciar el color de todas las sombras coloridas que usaremos. Entonces lo vamos a poner de forma generosa en todo el antifaz. Si no tuvieras corrector blanco, utiliza el más claro que tengas y séllalo con sombra blanca. O también si tienes body paint, base agua, pues está increíble. Pero si no tuvieras, no te recomiendo las que venden que son como de aceite. Porque más vas a tardar en ponerlas, que tu piel en absorberla y empezar a generar oleosidad. Y pues ya no se va a ver tan padre. Antes de comenzar a maquillar ya traía crema, contorno de ojos y primer. También se me ocurre que podrías usar una sombra blanca en crema o una base blanca. En esta primera capa no consideré los ojos, porque aunque también lo utilizaremos ahí como si fuera una prebase para sombras, no vamos a ser tan generosos en esa área. Entonces esperaremos un momento mientras, con una brocha plana, vamos a quitar líneas. Este paso no te conviene hacerlo con una esponja, porque la esponja abstrae color. Y ahora sí la pondremos en los párpados inferior y superior. Pero aunque el color sea el mismo, la profundidad no será tanta. No sé si la cámara lo alcance a captar, pero sí hay una ligera variación de color. Esto es porque si ponemos una capa muy espesa de un corrector con tanto cuerpo, lo más probable es que después nos cueste mucho esfuerzo trabajar las sombras. Creo que este será el mismo camino que seguiríamos en caso de que quisiéramos ser el fantasma de la ópera. Con sombra blanca mate vamos a sellar todo el rostro. Bueno, no todo el rostro, más bien la mascarita. Para este paso sí te sugiero que tu sombra sea totalmente mate, porque si utilizaras alguna satinada, ese satín también va a pasar a los colores de las sombras que utilicemos después. Y aunque vamos a utilizar glitter ya para el final, no queremos que todo se vea brilloso. Más bien es eso, queremos que se vea brillante, pero no brilloso. Bueno, y como queremos que sea un trabajo bonito, pero rápido, ya nos iremos a las sombras. Comenzaré aplicando este verde en todo el párpado móvil. Lo voy a subir solo un poquito más. Estoy tratando de respetar una forma redondita. Queremos algo así. En el párpado inferior haremos lo mismo, pero esta vez con una brocha plana, densa, pero plana. Arriba utilizamos uno de barril, porque no queremos difuminar el color, sino concentrarlo. Queremos que quede grueso, pero igual como redondito. Nuestro siguiente paso será partir con corrector, esta vez corrector líquido, el párpado móvil. Y lo mismo haré abajo. La razón por la que partimos la cuenca con corrector líquido es porque si hubiéramos aplicado el que estamos aplicando en la carita, que es en pasta, hubiera sido después muy difícil de dispersar. Bueno, ya que lo tenemos así, estaremos poniendo un verde clarito, muy brillosito, súper satinado. Para casi todo el antifaz estaré utilizando esta paleta de Root. Y el tono que usaré será este. Lo estoy aplicando a toques. La orillita la bordearemos con un verde más oscuro, igual satinado. Y ahora con un rosa pálido, vamos a hacer un semicírculo. Partiendo de en medio del párpado. Por todo debajo de la ceja. Incluso la dirección de la ceja es lo que nos va a ayudar. Debajo lo he extendido hasta aquí, hasta donde pegue el hueso. Y luego lo alargamos. Pero no para extenderlo, sino para que ópticamente parezca jaladito. Que no quede como una D. Y vamos a rellenar. Luego con una brocha más felpudita y un rosa mexicano. Que en el video de maquillaje patriótico, ya te platicé un poco sobre el origen de este rosa mexicano. Cubriremos o sombraremos solamente la parte inferior. Y con la brochita pequeñita con la que aplicamos el otro rosa, difuminamos las orillitas. Lo que nos sobra del huesito que está debajo de la ceja, igual del hueso entre la nariz y el ojo, lo vamos a cubrir con dorado. Siempre tratando de seguir las líneas naturales. Y para la parte inferior lo haremos más delgadito, pues solo buscamos conectar con el rosa de abajo. Con iluminador le daré un punto de luz en el lagrimal. Continuamos delineando. Para este maquillaje haremos un delineado más o menos largo, que abarque hasta donde termine el verde. Nuestro siguiente paso serán las cejas. No les vamos a hacer mucho, las vamos a marcar con negro. Queremos que queden muy marcadas. Entonces las haré negras y siguiendo la línea natural. No las voy a subir ni las voy a estirar de más. Continuamos con uno de mis pasos favoritos. Cuando era niña lo que más me llamaba la atención de las calaburitas de azúcar es que tuvieran aquí en la frente escritos nombres. Tanto referentes a personas que ya habían muerto, como para recordarnos a los vivos ese destino inevitable de la muerte. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un rectángulo en la frente con color amarillo. Este amarillo es mate. Y lo rellenamos con el mismo color. Siempre dando toques. Aquí difuminar no nos serviría. Y para asombrear todos los lados estaré utilizando este como amarillo miel con el fin de darle un poquito de más dimensión. Luego con delineador azul estaré haciendo zig zag porque las calaburitas tienen como infinitos de colores hechos igual de azúcar o merengue que se endurece. Y remarcaremos esas mismas líneas con sombra azul. Nuestro siguiente paso será poner círculos formando una cruz aquí en el centro del tabique de la nariz. Para eso estoy utilizando un crayón grueso. Vamos a hacer una cruz porque la razón por la que las calaburitas de azúcar existen es porque en la época prehispánica, en los altares llamados Sompantli ponían cráneos de verdad. Entonces con la llegada de los españoles a América y la introducción invasiva del catolicismo para no perder la tradición de los cráneos estos se suplen por los de azúcar y se comienza a fusionar con el día de los fieles difuntos. Entonces muchas de las calaburitas de azúcar tienen cruces ya sea en el centro o en los costados. Como viste, primero hice tres círculos hacia arriba y hacia abajo y ya junté toda la tinta en el centro y ya nada más me quedaron del palito dos círculos más y todo lo estaré sellando con sombra morada. Estoy demarcando con corrector blanco las orillas para que se vea como lilita y además tenga un poquito más de forma. Y para hacer más evidente que el comienzo de la cruz es una flor vamos a poner un pistilo naranja y ahora con el mismo delineador azul haremos la nariz como una flamita o un corazón invertido y lo rellenaremos con el mismo azul que usamos para las líneas de arriba. Seguimos con los corazones que pondremos a los lados los haremos naranjas. Vamos a procurar que nos queden más o menos simétricos. Los podemos dejar así mate pero yo le voy a dar una capita y de nuevo con nuestro delineador vamos a poner unas gotitas aquí arriba. Voy a poner solamente dos de cada lado y haremos unos bigotitos. Y de nueva cuenta vamos con la sombra azul rey a cubrir primero las gotitas. Hacerlo así, primero crema y luego polvo nos ayuda no solo a que pigmente más sino a que dure más. Para los bigotes usaré el azul cielo. Me volví a hacer los bigotes porque me han quedado como que muy caídos entonces ahora los hice hacia arriba. Con el negro vamos a delinear toda la mascarita. Y para asombrar la orilla ocuparemos una brocha que esté así, densita y el color lila. Bajo este mismo trazo también estaremos sellando lo negro. Podrías también ocupar un gris clarito. Voy a delimitar un poquitito la nariz. Lo he puesto también por encima de la boca que será nuestro siguiente paso. Con labial mate rojo la delinearemos. Luego con el delineador negro delineamos por encima. No queremos dejar huequitos entre el negro y el rojo. Y haremos líneas para simular los dientitos. Trataremos de que entre una y otra haya la misma distancia. Y bueno, como es una calaverita de azúcar yo me la imagino granulada. Entonces vamos a utilizar glitter de este que no tiene color. Se podría decir que es blanco pero en realidad es como traslúcido. Pero no lo quiero invasivo. O sea, quiero que esté presente pero que no sea todo el foco. Entonces no voy a utilizar ni pegamento para glitter ni pegamento para pestañas. Si no, estaré utilizando el Quick Fix. Que como te comenté en el video para lo del 16 de septiembre tiene una consistencia pegajosita. Entonces lo voy a rociar en el rostro y enseguida con la brocha voy a empezar a expandirlo. Como es un hidratante no te preocupes si lo usas demasiado. Esto mismo lo podrías hacer con agua de rosas o con setting spray. La verdad no sé qué tan viable sería hacerlo con glitter en gel porque quedaría más pesado. O sea, no quedaría muy dispersado sino que sería la capa del gel encima de la capa del corrector. Y ahora pondré unas lentejuelitas que igual son tornasol para elevarlo un poquito y además porque las calabritas de azúcar a veces traen en vez del papelito de color que forma el ojo traen lentejuelas. Me ayudaré de pegamento para pestaña. Para las pestañas estaré combinando estas que ya tenía con estas que compré en Waldo. Ambas son de fantasía y creo que le aportarán a look. Pondré debajo las negras con las pestañas que son así de fantasía sí son más largas pero también más pesadas y casi siempre vienen con tira gruesa. Entonces considera que con las pestañas de fantasía el peso se duplica pero se ven increíbles. Pondremos rímel arriba y abajo y habremos terminado. Bueno, ya casi terminamos porque me falta poner delineador negro en la línea de agua inferior. Para poner el nombre utilizaré este marcador que es para labios pero es un plumón. Estoy poniendo de derecha a izquierda y al revés para que en la cámara se vea derecho según yo. Normalmente no escribo tan mal pero es muy difícil escribir sobre la piel. Antes de culminar me gustaría hacer una aclaración. Las calaveritas de azúcar no es lo mismo que la catrina. Si bien los dos tienen un significado sociopolítico su perfil es totalmente distinto. Las calaveritas dulces surgen como una fusión cultural con España. Durante la conquista los españoles pues no estaban de acuerdo con los altares donde había cráneos humanos pero tenían ya su celebración de los fieles difuntos. Entonces, por así decirlo hubo una conexión ahí y a partir de entonces se empezaron a hacer calaveritas dulces. En principio eran de amaranto con miel y ya después se utilizó la técnica que actualmente es tan famosa el alfeñique que es una herencia española pero de origen árabe. Yo sí he seguido viendo las de amaranto y mis favoritas son las de amaranto con chocolate pero las más populares son las de alfeñique y las de azúcar, claras de huevo y limón. Aunque los cráneos humanos reales tenían la función en el altar de honrar a los dioses también era manifestar a los vivos el inevitable destino. Me gusta que hoy en día su significado es muy simple pero profundo. Simboliza el fin de un ciclo. Me parece tan real y tan mágico el tiempo que por eso aunque sé que cuando suba este video ya habrá pasado el día de muertos no quería dejar de hacerlo creo que no quedó tan mal no sé qué opinas y me encantará saberlo pero como te comentaba es distinto a la Catrina porque las calaveritas dulces fueron la rebeldía de no voy a dejar mi tradición la puedo modificar pero no dejarla no abandonarla y la Catrina una creación de José Guadalupe Posada era una crítica a la sociedad de principios del siglo pasado la sociedad porfiriana la calavera simbolizaba que no se tenía nada del querer ser un Catrina alguien que vive de la apariencia que se cree perteneciente a una clase social de la que no es parte de alguna manera se burla de los estándares socioeconómicos y pues bueno también tiene el acierto político de que al ser una sátira no podía ser condenado entonces sí quería aclarar eso no es lo mismo su origen es distinto aunque ambas sean calaveras y ambas son maravillosas el año pasado hice una Catrina inspirándome en el personaje original de Guadalupe Posada aún conservo el sombrero y pensaba hacer el video de ese maquillaje pues ver si me salía mejor porque el año pasado lo hice con látex y esta vez lo quería hacer directamente sobre la piel pero no pudo ser posible quizá después aunque ya no tenga que ver con esta época ¿te gustaría ver un video sobre la Catrina? y bueno cambiando un poco el tema quería hacerte una breve reseña sobre esta paleta Whatever Forever de la marca de Root y hoy fue la primera vez que la utilicé justamente como viste para este maquillaje y me gustó bastante me gustó que trae diversidad de colores y que trae lo mismo shimmer que mates sin embargo creo que si trajera negro y blanco para mí sería perfecta porque así podemos oscurecer o aclarar el color según lo necesitemos trae espejo y bueno el empaque está tan sencillo pero está muy bonito coqueto a favor tiene que es muy económica pigmenta bien es fácil de trabajar como te comento trae shimmers y trae mates los colores que trae son variados trae cálidos y trae fríos y en contra diría que es algo polvosa pero eso a mí sinceramente no me molesta te haré brevemente unos swatches no te los puse todos pero es solo una pasada creo que pigmenta bastante aunque ya sabes que pigmenta no es garantía de que así va a trabajar en tu ojo pero creo que trabajó bastante bien y se puede notar a mí me gustó mucho cómo trabaja sinceramente y con eso concluimos este video por favor si te ha gustado dale like y suscríbete si es la primera vez que ves mi canal bienvenido normalmente aquí hablamos de literatura como en este caso de maquillaje o de ambos muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención mi nombre es Okairi me encuentras en redes sociales como Okairi M en Facebook, Twitter e Instagram y te estaré dejando el enlace en la cajita de la descripción por favor vuelve pronto tenemos pendientes algunos videos todavía del reto literario de meses pasados he leído los libros pero no he grabado los videos entonces yo creo que me voy a estar poniendo al día con eso además de que vamos a retomar lo de maquillaje de época y una que otra sorpresita más vamos a conservar el fondo yo pienso que unos 3 o 4 videos más todavía es noviembre y pues sin más por agregar si me estás viendo de día ten un maravilloso día y si me estás viendo de noche dulces y esponjas de tus sueños bye